Siempre, seguramente que el básquet, en cuanto a la posibilidad de cambios permanentes, en cuanto a la posibilidad de menos gente, produce una táctica mucho más estricta. ¿Y qué es lo que ves del básquet? ¿Te gusta la selección? ¿Ves la liga? ¿Vos? ¿De qué es lo que te gusta más? ¿Qué ves la selección? Generalmente uno cuando ve, ve a un partido en NBA. Sí, son los que más venden en cuanto a, que son más marketinges. Julio, el modo de disputa de Boca, va a jugar jueves y sábado. Lo hablaba con Luis Oprayles, va a dar la chance también de venir a ver algún partido, algo que Rodrigo Palacio hacía en otra época, aunque para ver un mismo. Sí, puede ser, especialmente los sábados cuando estamos concentrados, también hay que ver los horarios. Es una buena distracción para el grupo y para que venga a acompañarse. ¿Sos de tomar cosas del básquet a la hora de usarla en una pelota detenida? Más que digamos eso, en algún momento, creo que en el fútbol se empezaron a hacer, a conocer las cortinas desde las cortinas recientes, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que, le decía recién que el básquet es un juego muy táctico también, ¿no? Se pueden producir muchos cambios, se pueden producir muchas variantes de movimiento, cosa que en el fútbol a lo menos es más complicado, pero en cuanto a lo que es las cortinas y algunos movimientos específicos de pelota parada, sí. Bueno, sabés que al lado vas a tener a alguien que lo vas a poder funcionar, y mucho como el Néstor, claro, vos fue con Olimpo. Sí, en Olimpo, perdón, bien. Yo estuve con Olimpo. ¿Cuál es la ligazón que tenés con el básquet? ¿Lo mirás? ¿Lo mirás? ¿Tratás de hacerte un tiempo? Fui en algún momento cuando estaba en las inferiores, que me mataban más que nada por la guerra de la pelota, viste, como para que era bueno para mi posición, para el arte. Y después estuve en una época de 22, vendí ropa. ¿Verdad? Siempre hacían así, se lo sacaban, vinían todos con los abrojos, con los abrojos, las camisetas. Bueno, estuvimos relacionados, estuve un par de años relacionados con eso, hasta que después ya se terminó esa mediana exclusividad que teníamos. Y escucharon. Por lo que veo detrás mío, de frente a vos. Están tirando pelotas. Sí. Leandro Aguilera con Lautaro Acosta. Acosta que siga como delantero, ¿no? Sí. ¿Eh? Con Delía. Sí. Sí, pero, bueno, está bien. Lo que pasa es que como estamos acá abajo, están tirando para apuntar. Me dijo, no sé por qué, pero le voy a pegar a vos de San. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿De fútbol? ¿Cómo arrancaste la sección? No, hablo mejor de básquet que de fútbol. Néstor habla, Néstor habla, Néstor habla. De fútbol. Trabajamos. Hoy en forma medianamente normal, ya que tenemos dos jugadores en selección. A partir de mañana ya un poco más complicado porque tenemos seis jugadores del equipo. Bueno, que jugó el domingo, adentro del seleccionado. Así vamos a estar hasta el viernes, o sea que vamos a tener un trabajo medianamente diferenciado. Y veremos el viernes cómo vienen después del trabajo de selección. Para ver si pueden estar el domingo. Y al igual que la semana próxima, donde a partir del lunes hasta el viernes también van a tener una competencia intermedia con Brasil. Y ahí decidiremos quién es tan apto y quién no para poder jugar cada partida. En otra instancia, el rival que más conoces en esta parte del semestre, independiente, es el tercer partido en menos de un mes. Sí, sí, jugamos muy seguido. Los dos empatamos, no nos sacamos ventaja en ninguno de los dos partidos. Ellos sí pasaron en la Copa Sudamericana por los visitantes, pero ventaja futbolística creo que hubo a favor de Boca, no hubo diferencia a favor de... En cuanto al resultado. Así que será por el desempatio. Esperemos poder conseguir un buen resultado y se va a tener que ir a punto. Nos vemos en la bombonarita. O jueves o sea. Ah, dale, dale. ¿Pero vos a venir? Ahí viene siempre. Sí, viene siempre. Sí, viene siempre. La verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Hombre de basque. Sí, 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 no, 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 sé, sé que es multideporte, no, multideporte, pero bien, bien, no sé, en algún momento nos encontramos. Un placer, suerte para los dos y está bueno esto. De uno en dos, dice, es importante. Es bueno para Boca, tratando de que todos los deportes, desde la cabeza de fútbol, estén apoyados y respaldados por lo que representa cada deporte en la institución. El básquet es un deporte importante, como es el fútbol, como no es el fútbol, y trataremos de estar siempre apoyando y respaldando. Gracias. Julio, lo vuelvo un cachito al básquet. ¿Le gustaría alguna cosa reglamentaria del básquet llevar al fútbol? No, cambiar cada cinco minutos, cambiar muchos jugadores. ¿Y los tiempos muertos, por ejemplo, en el fútbol servirían? Sí, 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 sí. Pero bueno, no, eso es algo que es muy difícil de que pueda pasar.